Todo comenzó a las 7 y media de la tarde del día 27 de diciembre de 1870 cuando Prim salió con su carruaje hacia el ministerio de guerra acompañado de dos ayudantes, el señor Nadine y el señor Moyá. En ese día de invierno la calle del Turco estaba poco frecuentada debido a la nieve que caía, lo que hacía que no hubiera muchas personas ni por esta calle ni por las principales colindantes con esta. Cuando el carruaje se dirige a salir hacia la calle Alcalá o la calle del Turco se encontraron con otros dos carruajes teniendo que detenerse el del presidente del consejo de ministros. El carruaje de Prim tuvo que pararse y el señor Moyá salió para ver qué sucedía. Le avisó a Prim del peligro y sonaron tres notaciones por el lado izquierdo y otras cuantas en el derecho saliendo desde ambas esquinas. El cochero en defensa de Prim dio unos latigazos a los asesinos y los caballos arrancaron rápidamente.